A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, como el apoyo de las autoridades locales, tenía los niños complicados, tenía tuberculosis, un cáncer a la vista que era indudable, se hizo todos los esfuerzos, pero el compañero se fue, y lo peor de todo que se fue, es que el completo abandono por parte de sus familiares. ¿No tenía familia? Tenía un hijo, pero trataba de ubicar un documento, pero no apareció. Pero para los hermanos, nuestros hermanos, nuestros hermanos, nuestros hermanos, se presentaron en el presente para darle cristiana sepultura. Pero creo que un llamado, en este caso, a todos los hijos, todos vamos a ser padres de la ciencia en algún domingo. Un fruto, un padre viva malignado por sus hijos. Que no reces el dicho que dice, si de acuerdo, si de acuerdo, si de acuerdo, si de acuerdo, si de acuerdo. Estamos en la obligación de cuidar a nuestros padres, para la vida. Dar eso, lo mejor que nosotros podemos como hijos. Es algo triste, es lo que ha pasado muy esencial. Que debería pasar la mejor vida, gracias a Dios. Va a pasar. Sí, todo, pero todo debería ser fiscal abandonado por su familia. Que esto sirva de un ejemplo para que el gobierno central saque una ley en beneficio de los pecadores internacionales. Que tengan su seguro social, que tengan sus ratificaciones, que tengan su atención médica. Este señor vivía como un mendigo en las calles, vivía agotado en las calles. Le hemos reducido al azul y más allá. Pero desgraciadamente se nos fue. ¿Cómo se llama el señor? El señor se llama Loreco Lorenzo Donner Enríquez. Aún así, sigo haciendo un llamado a su hijo, Francisco. Que venga, que pide información de su hijo. Su padre siempre preguntó por él. Ojalá que escuche las noticias, la televisión. Y muchas razones para poder decirle que su padre, hasta el último momento de su vida, lo llamó. Y quería decirle que lo ama.